Hola que tal, buenos días, bienvenidos a un programa más de la serie CETIS, aquí con nosotros en DGES Televisión, recuerden que DGES TV es TV Aprende. Estamos con profesores del CETIS número 6, la profesora Zayda Fonseca, profesora José Luis Valle y la exalumna Diana Ramírez. Profesora Zayda, buen día, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Qué bueno que nos visita. Cuénteme un poco sobre las ofertas que tiene el CETIS número 6, si es tan amable. Claro que sí, el CETIS número 6 cuenta con cuatro especialidades con la que tratamos de dar una calidad en la educación. Las cuatro especialidades son electrónica, transformación de plásticos, mecánica industrial y una muy nueva que se acaba de adquirir, administración de recursos humanos. Ese es en un sistema escolarizado, en el sistema autoplaneado, que es aquel que se va solamente los sábados, está dirigido mayormente a alumnos mayores de edad. Van los alumnos por los días sábado y en el sistema escolarizado con electrónica, transformación de plásticos, electricidad y transformación de plásticos, el alumno cursa tres años en su bachillerato tecnológico y sale con un certificado de bachillerato, pero a la par tiene un título y una cédula profesional emitida por la Dirección General de Profesiones que avala los conocimientos técnicos y en el sistema autoplaneado salen en dos años de curso y tienen también su certificado de bachillerato, pero con la especialidad en administración de recursos humanos. Impresionante. Sí, está muy padre. Está muy bien. Son cuatro pequeñas carreras, pero bastante significativas. Sí, claro. ¿Dónde están ubicados? Estamos en el número 50 de avenida Cuitláhuac, en la delegación Iztapalapa, en la colonia Los Reyes Culhuacán. Tenemos muy cerca los metros Atlalilco y también Tasqueña relativamente. Estamos enclavados en la delegación Iztapalapa. Ah, muy bien. ¿Y su especialidad? ¿Usted da clases de...? Yo doy clases de filosofía y lógica en tronco común, básicamente. ¿Es primer año, no? Primer año lógica y tercer año filosofía. Ah, ya. O sea, filosofía es tronco común. Sigue siendo tronco común, pero de ciencias y humanidades. Ah, ok. Muy bien. También tenemos al profesor José Luis Valle, jefe del Departamento de Vinculación. Profesor, usted nos viene a platicar sobre... Buenos días. Buenos días. Básicamente, el CETI-6 proviene de un convenio entre México y Alemania. Esto desde 1969 hasta 2013 estuvo formando técnicos profesionales y del 2006 en adelante hubo un cambio a bachillerato tecnológico. Y el plantel, básicamente, pues era conocido como el SEDMA, que trabajaba el modelo dual alemán. Tenemos 44 años con ese modelo. Actualmente, pues ya ha habido este cambio únicamente a bachillerato. Sin embargo, tenemos la infraestructura, tenemos maestros con esa experiencia de conocer este modelo, que básicamente se trata de vincular teoría y práctica y, sobre todo, mandarlos a estadías, a prácticas industriales, durante seis meses con las empresas del, digamos, del ramo. ¿Aquí en la nación o fuera de la nación? Para la práctica, solamente aquí en la Ciudad de México. Así es. ¿Y por qué dejó de existir este convenio? Bueno, principalmente por la demanda que había en cuanto a bachillerato. Porque el técnico profesional, aunque era su formación de cuatro años, pues teníamos muy pocos egresados. Y debido a la demanda que hay ahorita en la educación media superior, por eso fue el cambio. ¿Los integraron ya a los SEDMA? Así es. A bachillerato técnico. Así es. También nos acompaña Diana Ramírez. Ella es exalumna del SEDMA número 6. Y según me cuentan, es un caso de éxito. Hola. Bueno, yo soy egresada del año pasado. Bueno, pues, bueno, mi caso de éxito es este. Yo ingresé al plantel, realmente no estaba dentro de mis opciones, porque la verdad desconocía. Pues me empecé a juntar con gente, me dijeron que yo salía con una carrera técnica, porque en ese tiempo, la verdad, no pensaba estudiar la universidad. Entonces, pues dije, bueno, igual es una buena oportunidad para tener una carrera, aunque sea algo chiquito. Y, pues, la aproveché. Y, además, me queda, pues, un poquito acerca de mi casa y aproveché la oportunidad. Entré y me enteré de las carreras. Realmente no me agradaron al principio, porque creí que eran, pues, para hombres. Como que le ponía yo mucho taú a eso. Pero, bueno, escogí transformación de plásticos. Labrador desconocía todo, todo, todo. La verdad, no sabía ni qué era. Bueno, cuando entré a segundo semestre, pues, ya ingreso a la carrera, me empiezan a enseñar. Al principio, sí, no me agradaba del todo. Después le fui agarrando, pues, el cariño a la carrera, porque, la verdad, yo puedo decir que estoy enamorada de la carrera. Realmente me gusta. Y, pues, ahorita me encuentro, pues, ejerciendo esa carrera. Gracias a vinculación he podido hacer mis prácticas de seis meses. Y esas me ayudaron a, pues, a instalarme en un buen trabajo, porque estuve un mes y medio de supervisora en una empresa de plásticos. Ya, o sea, pude encontrar trabajo y gracias a vinculación. ¿Rápidamente? Sí, realmente es muy, fue muy rápido, o sea, salí y al mes. ¿Y al mes ya estaba? Sí, sí, la verdad, me ayudaron demasiado mis prácticas. Hay muchos muy buenos profesores. Realmente nos impulsan, nos empujan a que sigamos. Y, pues, ahorita sí, ahora sí quiero seguir con la universidad y estudiar algo relacionado a mi carrera, que es transformación de plásticos. Cuéntanos un poco, ¿qué es la transformación de los plásticos? Ok, bueno, nosotros nos dedicamos a, más que nada, que es la inyección y la extrusión. Si nosotros estuviéramos un poquito más, o por ejemplo, yo que voy a estudiar una carrera universitaria, yo podría, no sé, hacer algún tipo de mezcla de algún plástico, igual podría ser algo resistente, pero yo tendría los conocimientos de poder mezclar y no nada más estar haciendo ese tipo de cosas. Y yo en mí, exacto. Y ya en esta técnica, pues, nosotros tenemos conocimientos de la inyectora, bueno, para la gente que conoce, y nosotros, pues, fabricamos envases. Bueno, eso sí ya realmente va de acuerdo a dónde trabajes, ¿no? Hay gente que se dedica, no sé, a envases, productos para, bueno, farmacéuticos. Eso sí, yo creo que ya es cada quien. ¿Qué tipo de infraestructura tienen en el CETIS para, digamos, esta carrera? Bueno, la carrera de transformación de plásticos surgió con un convenio con Japón, a través de la fundación de JICA. Entonces, JICA lo que hizo fue capacitar a los maestros en el SENAT, que es el Centro Nacional de Actualización Docente. Entonces, allí los maestros del CETIS fueron a tomar la capacitación directamente con maestros japoneses. Desde el 2010 se está trabajando y ya tenemos muchos egresados de esta área de transformación, que actualmente tiene mucha demanda esta carrera, esta especialidad. ¿Y ustedes son el único CETIS que ofrece? En el Distrito Federal somos el único plantel que ofrece y aparte está en operación la transformación de plásticos y tenemos amplias instalaciones. La verdad es un plantel que más o menos mide una manzana de distancia. Tenemos áreas verdes, tenemos la infraestructura para todos los talleres y las diferentes especialidades y es por lo que venimos a invitarlos, para que conozcan nuestras instalaciones y la oferta educativa que tenemos. Sí, realmente se escucha bastante. Atractivo. Muy atractivo. Algo que tú puedas, Diana, contarnos de tu experiencia, una anécdota. Ok, bueno, realmente tengo muchísimas. La verdad me gustó mucho. Yo podría contar que lo más padre que estuve haciendo ahí dentro del plantel es que conformé la escolta, que ponen a los mejores promedios dentro de, y bueno, yo la conformé y realmente es algo muy padre representar a los mejores promedios. Intentamos entrar a un concurso, pero pues por falta de tiempo, pues ya como que no pudimos. Pero me parece que este año sí, pero quieren seguir estando, están preparando a los chicos. Bueno, hasta donde, porque yo la verdad tengo contacto con la escuela, la verdad no me he querido separar de ellos. Ah, muy bien. Yo sigo igual en el plantel y pues la verdad yo creo que es una de las mejores cosas que pude tener dentro de... O sea que sin esperarlo, ¿cómo te encontraste con lo inesperado? Sí, la verdad sí, no era como mi idea, no estaba en mis planes estar, porque la veía y yo dije, ay, bueno. Pero no, no creí estar dentro. Normalmente es que ciertas escuelas ofrecen ciertas opciones que uno cree que son, por ejemplo, las ciencias siempre son así como muy difíciles. Es decir, ay, matemáticas, no hay ciencias, no hay física, no. Siempre nos podemos llevar a una sorpresa. Claro. Parece que tenemos unas imágenes, no sé si las podamos ver. Aquí, por ejemplo, Adrián, ¿me podrían hablar un poco sobre estas imágenes? Están preparados para después que puedan hacer sus prácticas de seis meses en las industrias. Estas prácticas realmente son muy importantes porque a veces cuando regresan los jóvenes, pues al querer ocupar una vacante se les pide experiencia. Entonces, estas prácticas ya les puede dar un plus, ¿verdad? Ya pueden decir que tienen prácticas profesionales durante seis meses y ya les facilita bastante el ingreso al mercado laboral. Aquí, por ejemplo, seguimos viendo a los chicos de la franca también. Sí, esta es la parte de electricidad, es el segundo semestre. ¿Electricidad? Electricidad. O sea, casas, sí. Pues es que instalaciones tanto para maquinaria como para instituciones, hogares, industrial. Es una gama amplia. En este sentido, el CETI-FACE se parece un poco a nuestro sistema de secundarias técnicas. Claro, exacto. Claro, así es. Lo único que nos valdría serían las prácticas. Sí. No se valdría todavía. Sí, sí, parte de los beneficios de la institución es que tienen como esta vivalencia, tener, yo les digo a los chicos dos regalitos. Sales con tu bachillerato tecnológico, pero al final cursas una carrera técnica y te dan, o bueno, eres acreedor, cédula profesional y título profesional emitido por la Dirección General de Profesiones, ¿no? Ya sea sistema escolarizado de lunes a viernes o el autoplaneado los sábados. Los dos sales con cédula. Los requisitos en realidad son casi mínimos. Tú terminas tu secundaria, culminas con tu certificado, realizas tu examen a la educación media superior, nos pones dentro de tus opciones y bueno, con el puntaje necesario en tres años terminas teniendo estos dos grandes regalos y el día de mañana como Diana, cero casos de éxitos. La verdad es que son incontables porque la escuela a través de vinculación, a través de muchos talleres y sistemas se ha hecho de renombre porque somos gente trabajadora. Queremos que los chicos tengan el día de mañana un mejor futuro. Este, evidentemente, deberán de trabajarlo para lograrlo. Pero sí, las cuatro especialidades son, sí, como todo, las cuatro especialidades son muy atractivas. El campo laboral es amplio. Sí. Puede ser autoempleo o ya que terminen el sistema de bachillerato, podría ingresar muy rápido al campo laboral. Sí, sobre todo en estas áreas, ¿no? Que están, sí, sí. Yo quisiera agregar otra cosa también acerca de las cuatro salidas que tienen nuestros egresados, que es principalmente que pueden ingresar al mercado laboral, que continúen sus estudios o que también puedan ser emprendedores. Tenemos un centro emprendedor, el cual, claro, claro, y pues ha tenido muchos casos de éxito también. Ha habido jóvenes, tenemos jóvenes que tienen ya su empresa y también jóvenes que de alguna manera tienen una visión diferente. Claro. Porque, pues, actualmente sabemos que hay mucha falta de empleo y esa es la intención, que ellos primeramente aprendan a conocerse en qué son buenos, qué talentos tienen, qué dones tienen, y después eso lo puedan desarrollar a través de un plan de negocios. Por supuesto. Entonces, sí, tan importante que es en estos días, la economía cotidiana, como está hoy emprendedor, sobre todo en estas áreas que son de la transformación, sobre todo, que nos lleva a seguir adelante como economía nacional. Sí, claro. Pues desgraciadamente ya estamos acabando, es una pena que hayamos tenido tan mucho tiempo. Nosotros les agradecemos mucho. No, al contrario, gracias. 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 Por todo esto, qué bueno que vas a seguir adelante. Sí. De no, no sé qué hacer, ya tengo mi meta, ya sé qué voy a hacer en la vida. Pues eso, gracias a tus maestros. Sí, la verdad, sí. Felicidades a todos. Y bueno, pues mi nombre es Jacinto Adano, estamos llegando al final de un programa más de esta serie. Los invitamos a que nos vean en vivo, en directo o en YouTube y en Facebook, por supuesto. Y pues sin más, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, y pues recuerden que de GSTV te ve aprendiendo. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.